más al canal espero que lo estén pasando bien espero que esté disfrutando del contenido y ciertamente aunque tengo tiempo que no subo vídeos a youtube no podía dejar pasar la oportunidad de celebrar el primer año que cumplo en la creación de contenido streaming y youtube si hace un año comencé junio 2020 empecé creando haciendo streaming para facebook gaming no me había nadie pero me gustaba lo que estaba haciendo y estaba aprendiendo estaba transitando por lo que se necesita para crear contenido empecé transmitiendo desde el celular directamente no tenía ningún software ni conectado computadoras ni nada en ese momento estaba jugando con los duty mobile jugaba y fue increíble porque inclusive algunos vídeos que yo subía que en realidad en vídeo estaba haciendo streaming y después yo ni siquiera monitoreaba no sabe si eso se escuchaba y facebook al igual que tweets y youtube te graba te graba el vídeo no entonces cuando los veía decía uy no tiene sonido no grabó el sonido no transmitía el sonido del juego y lo increíble fue que hubo momentos que hice buenas partidas cosas que me hubiese gustado que tuviese el sonido y no lo grabé el sonido no será solamente vídeo pero me ayudó a entender muchas cosas me ayudó a aprender a equivocarme para luego ver estos vídeos y aprender entonces creo que lo que destacó de comenzar así es que me doy la oportunidad de ir mejorando poco a poco como como les dije en un vídeo que dejo por aquí o por aquí no sé por dónde va a salir una de estos dos esquinas va a salir de los cinco tips para comenzar en el mundo de la creación de contenido y es comenzar con lo que tienes si si algo te gusta o sea algo te apasiona comienza arranca a hacer eso y el resto va a salir solo fue fue así como yo empecé de por sí ahora vamos a ver un vídeo de mi trayectoria de los primeros inicios hasta los finales en donde fui evolucionando van a ver diferentes marcos diferentes formas al principio como les dije era directo desde el celular no no salía mi voz no sería mi cara luego descubrí cómo hacer el streaming por medio del celular y la computadora sin sin ninguna capturadora de vídeo luego de esto me di cuenta que ya podía usar la computadora y me podía grabar pero no lograba grabar el audio no esto porque yo necesitaba escuchar los que saben de call of duty o de cualquier juego de este estilo es necesario escuchar para saber dónde están tus enemigos por dónde vienen si hay uno cerca entonces yo necesitaba escuchar el juego para poder dar un mejor espectáculo no entonces decía bueno o escucho o hablo pero las dos no puedo hacer y seguí buscando seguir investigando para para ver cómo hacer para grabar el audio del juego que yo lo escuche y que a su vez me vean con la cámara y que yo pueda grabar el audio de mi voz y bueno después de varias varios intentos lo logré con lo logré hacer con cosas que tenía hoy en mi casa no cosas que nosotros no sabía comprar nada todo ya lo tenía en el vídeo les voy a explicar las cosas que tenía y algún y cómo lo hacía con los artefactos si alguno quiere saber cómo hice para grabar el juego del iphone sin una captura de vídeo déjenmelo en los comentarios y les hago un vídeo de cómo crear el contenido o cómo capturar tu pantalla del iphone sin capturadora de vídeo y qué hice yo para grabar el audio y escucharlo no es algo digamos muy lindo que se vería porque se ve feo en la cámara pero bueno por ahí empezamos y luego pasamos a creación de contenido en among us fue un juego que verá que me encantó y todavía me encanta porque en nada es diferente es divertido jugar con tus amigos o inclusive con gente que no conoce es mejor con amigos y lo que pasa en las obras pasan primero pasan volando y segundo te disfrutas un montón ahí también bien como fui evolucionando en lo que es mi marco en la forma de cómo cómo mostrar el juego cómo aparecer yo poco a poco después me compré este micrófono que ustedes ven acá para tener una mejor calidad de sonido al momento de hacer streaming y por supuesto este micrófono me sirve para grabar los vídeos de youtube porque da mejor calidad de audio también después empecé a entender cómo grabar el audio y hacer un monitoreo de mi voz que lo que estoy haciendo ahora pero todo eso lo fui haciendo con el paso del tiempo experimentando probando equivocándome si de todo lo que he hablado de toda esta chachara que estoy hablando si algo te interesa no sabes cómo hacerlo déjame en la caja de comentarios y yo te ayudaré a hacerlo te explicaré también en la descripción les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y me puedan preguntar cosas recuerden es apenas un año no es no es una gran trayectoria en la creación de contenido pero creo que ya tengo algo de recorrido y he podido experimentar con diferentes formas aplicaciones y cosas para crear contenido no los aburro más con mi comentario vamos con el vídeo donde ven mi trayectoria desde que empecé hasta el último vídeo que hice vamos con el vídeo vamos a ver Reloading, cover me. Bienvenido chicos. Vamos a poner ese. 5-4. Vamos a poner ese. 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 Si me ayuda. No los bajamos. No los bajé, pero ya no se habían quitado. Ya no se habían quitado. Vamos. 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 Dejenlos que salgan. Vamos. Dejenlos salir. Dejenlos salir. Bien. Una nuclear. En vivo. Primera nuclear. En vivo. Primera nuclear en vivo. Vamos. 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 Bien. Espero que les haya gustado esta recopilación de vídeos que hice y de imágenes de todo lo que fue todo un año para mí y espero que les sirva de inspiración para que ustedes comiencen en el mundo de la creación de contenido en este año lo más difícil que yo puedo resaltar es hablar a una cámara estando solo pero me di cuenta que la práctica hacia el maestro mientras más veces lo haga mejor te vas a salir y si esto se graba muchas veces hasta que sale bien espero que les sirva de inspiración espero que les guste que les haya gustado y en el 2022 por esta fecha va a estar saliendo o espero estar sacando un nuevo vídeo para continuar con lo que fue la trayectoria del todo el 2021 2022 y la evolución del canal y de twitch si les gustó el vídeo denle un like y recuerden suscríbanse activen la campanita para que no se pierda ninguno de estos próximos vídeos asimismo me ayudan un montón a mí a crecer y a esforzarme mucho más para traerles buen contenido y de excelente calidad nos vemos en un próximo vídeo chao chao este boludeando son los son cosas así me inspiro el vídeo dura 10 minutos van como 10 minutos lo editó pan 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 corto bueno a ver qué vamos a hacer en este tiempo nada nos vemos chao